Si lo tuyo es el rock más genuino Si quieres descubrir legendarias bandas y las tendencias musicales más importantes de las últimas décadas Todo esto y mucho más en Wicked Leicester, cada martes de 9 a 11 y los miércoles de 10 a 11, 96.3 de tu ECM No lo olvides, tienes una cita en Wicked Leicester, te esperamos Wicked Leicester